¿Cuál independencia? Las políticas económicas continúan siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Más pobreza, todo más alto y todo lo privatizan en Honduras. La seguridad es un privilegio para pocos en Honduras. La gran mayoría sufre las imposiciones del Comando Sur con las groseras políticas de seguridad del Plan Colombia para Honduras. Cuando tengamos soberanía alimentaria, cuando tengamos soberanía económica, cuando nuestro gobernante no doble la espina dorsal ante los intereses de las potencias extranjeras, entonces nosotros podremos decir, ¡tenemos independencia! Los invito a que este viernes 15 de septiembre acompañemos al pueblo a la resistencia, a protestar, a demandar con el grito de batalla. ¡Queremos independencia! ¡Queremos patria libre!